Gobernador, saludos desde el municipio Francisco Javier Pulgar. Esta vez enviándole un avance de cómo van los trabajos de recuperación del encauzamiento del río Chama. Nos encontramos exactamente en el boquete de la fortuna. Ya comenzamos los trabajos que usted ha ordenado en coordinación correspondiente con el municipio Colón para el encauzamiento del río Chama. Tenemos hasta el momento cuatro máquinas trabajando. Tenemos tres máquinas brazo corto, jumbo brazo corto y una máquina jumbo brazo largo. Estamos aguas abajo a la margen derecha del río Chama trabajando para no permitir que más adelante siga partiendo el río una vez que nosotros los encauzemos. Y una máquina aguas abajo abriendo espacios para poder cortar una isla que no permite que el agua siga su curso de manera recta, sino que sigue llevando hacia la margen izquierda las aguas del río Chama y por lo tanto es quien genera el problema de fondo para poder abrir los boquetes que ha hecho dentro del río. Nosotros seguiremos avanzando diariamente le estaremos pasando reportes porque nosotros estaremos cumpliendo con sus palabras que al menor tiempo posible nosotros estamos nuevamente encauzando el río Chama. Seguiremos avanzando gracias al presidente Nicolás Maduro. No nos olvidemos, presidente, que gracias a usted y a sus políticas nacionales nosotros estamos atendiendo las emergencias de manera inmediata. A toda la población les digo, miren, cuentan con el gobierno bolivariano de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestro gobernador Omar Prieto y de los gobiernos municipales del alcalde Blancrimir Labrador y de nosotros en el municipio Francisco Javier Pulgar. Seguiremos venciendo por siempre, gobernador, presidente, Chávez vive. La patria sigue.